Camchi que viene ganando, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A Wolf A Wolf, bueno el Wolf, acá un grande De Alemania, vamos arriba, promete esta partida Muchos comentaristas Llegó Andrés ahora Llegó Andrés, un gran comentarista Está Dennis, Rooney Che Van Toon, Charles El colombiano, ¿cómo era Juan? Juan, Juan de Colombia Un grande, de Bogotá Vamos Wolf No te quedes, está el viejo podrido, eso es lo que me tiene más preocupado Diciendo jugadas de todos los calibres de afuera Bueno, no aguantó Canchi ahí Bueno, esto acá fue una barrida generalizada Una calidad Calidad y buen sabor Para mierda Y eso No, 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 no Nada 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 No se deja No, no, nada Nada Sí Está perdido Echando humo Pero Hay mucho juego todavía Tiene todo lo que tiene apuntando Sí Tiene todo apuntando Canchi está mejor Bueno ¿Qué querés que le haga una estatua? Si está mejor Sigue atacando Todas las duras, ¿no? ¿Qué querés que le haga una estatua? ¿Qué querés que le haga una estatua? ¿Qué querés que le haga una estatua? Sí Trae todo Ah, la pelinola Bueno, Canchi con eso selló la partida Se selló la partida, Canchi Se nos va a gol Se nos va a gol Ganó bien Canchi acá, ¿eh? Todas las duras